Buenos días, estimados alumnos y alumnas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de qué es mise en place. ¿Qué es mise en place? M mise en place literalmente viene de francés, que significa colocado en el lugar, o también otro término que se utiliza mucho, es puesta a punto. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para trabajar bien, porque vamos a tener todos los ingredientes listos para poder cocinar, y que no se nos escape algún ingrediente a la hora de realizar alguna preparación. También nos ayuda para trabajar más rápido, porque al tener todo en un solo lugar y todo listo, no vamos a perder tiempo en estar yendo a buscar los ingredientes a otro lado, estar picando en el momento cuando ya lo tendríamos que tener hecho, y así poder realizar las preparaciones más rápido, ya que el tiempo es algo que tenemos muy corto en una cocina. Organización. Siempre en la cocina tenemos que tener organización y limpieza. A la hora de elaborar algún plato, siempre tenemos que tener todo limpio y ordenado, para de esa misma forma evitar algún tipo de contaminación. Tenemos una definición, es la reunión y la instalación de los elementos, que sean ingredientes, utensilios, equipo y otros, que se utilizarán cerca del lugar de trabajo. Esto servirá para realizar algún tipo de preparación o alguna receta. En el espacio se deben de ubicar las herramientas y los productos, siguiendo un sentido de circulación. De izquierda a derecha, si en dado caso uno es derecho o diestro, en el término correcto, o de derecha a izquierda si uno es zurdo. Eso es para tener un sentido de circulación y poder trabajar mejor en la cocina. Tenemos tipo de mise en place. Tenemos el permanente. Son todos los productos que se utilizarán para la preparación. Pueden ser productos que no requieren preparación, como aceite, vinagre, sal, pimienta, especias, harinas u otros. O también ingredientes que casi siempre se van a utilizar. Eso quiere decir que como podemos ver acá en la imagen, tienen aceite, vinagre o algún otro tipo de ingrediente que van a utilizar siempre en las preparaciones. Y también en dado caso pueden tener algunos otros ingredientes que van a utilizar siempre. Como si en dado caso van a utilizar siempre mantequilla o margarina, la pueden tener en su mise en place para poder realizar algún tipo de preparación. Tenemos el mise en place ocasional. Este mise en place ocasional es cuando se utilizan ciertos ingredientes para algún tipo de receta. Eso no siempre lo vamos a tener. Es mise en place que vamos a tener solo por ocasiones, como le dice a su término. Cuando hablamos de mise en place, se habla de que tenemos que tener, si vamos a utilizar algún ingrediente que vaya picado, tenemos que tenerlo picado. Si vamos a utilizar algún tipo de fruta o verdura, tenerla ya desinfectada y lista para su preparación. Si vamos a tener carnes, tenerlas ya listas para poder sacarlas de refrigeración y poder cocinarlas en el momento. Eso sería lo que se refiere al término de mise en place que se escucha mucho en cocina. Como ejercicio vamos a tener de escribir dos ejemplos. Uno de mise en place permanente, el otro de mise en place ocasional. Esto lo van a realizar en su cuaderno y me lo van a enviar por medio de Classroom. Para fecha de entrega tengo el jueves 30 de abril del 2020. Muchas gracias por su atención y espero que esté muy bien y saludos.